¿Sabe? ¿Será que se la sabe? Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verá la gloria y verá la gloria Vámonos ustedes Palomita Guasiruca Asómate a la ventana Y el jardín es el sol Junto a la torre, vine con la bonita Voy a llevaría los retos, voy a llevaría el amor Olinda Lili, si me quisieras, no te me recara, yo te me recara Una luchita de remios, para que paseáramos, para que paseáramos Olinda Lili, si me quisieras, no te me recara, yo te me recara Una luchita de remios, para que paseáramos, para que paseáramos Y Guasiruca, linda pa' no me cala Venite, mamita, que te voy a empurrutar Ay, burruchita, mi burruchita Venite, mamita, que te voy a empurrutar Olinda Palomita Guasiruca Palomita Guasiruca Palomita Guasiruca Asómate a la ventana Y asómate a la ventana Palomita Guasiruca São Paulo Palomita Guasiruca Alguita Guasiruca Palomita Guasiruca Muchas gracias.